111, 110 Yo sé que han pasado muchas cosas en el caso de Yolanda Precisamente por eso estoy aquí Ya escuché la parte acusadora Pero como periodista me corresponde escuchar las dos versiones Esto fue un accidente Yolanda Saldívar, Yolanda Saldívar Ella para mí es una persona muy importante Yo te digo sinceramente, María Que Selena estaba sufriendo mucho Muchísimas gracias a todos por seguir y por apoyar nuestra carrera, nuestro grupo Porque sin ustedes nosotros no seríamos nada Nos acaban de informar que la querida cantante acaba de fallecer en el hospital al que fue llevada de emergencia para ser atendida Ella fue asesinada esta mañana Por una empleada descontenta Tú nos das esperanza Esperanza de que... De que cosas grandes también nos pueden pasar a nosotros Oye Yolanda, ¿tienes planes para esta noche? No Bueno, pues ya los tienes Esa es una de las cosas que yo no te puedo revelar Yolanda Saldívar, ¿tienes planes para esta noche? Yolanda Saldívar, ¿tienes planes para esta noche? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!